Vamos a sumonar que tú te vas a un bloque y hay 20 casas, ¿vale? Y tú preguntas, ¿cuántos niños tenéis? Y te dicen, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 0, 1, 2 Esos son los niños que hay en las 20 casas Tú lo primero que tienes que hacer es ponerlo en forma de tabla ¿Cómo le llamas ahí al número de veces? ¿NI o FI? Frecuencia absoluta FI es la frecuencia absoluta, es el número de veces que aparece cada número Entonces tú toda esa tabla de números la puedes resumir así ¿Cuántas veces aparece el 0? ¿Cuántas veces aparece el 1? ¿Cuántas veces aparece el 2? ¿Cuántas veces aparece el 3? Entonces, para saber cuántas veces aparece el cero Yo lo que hago es ir contando Y voy poniendo un palito al lado Cero, una vez Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cero, uno, uno Dos, uno Tres, uno Dos, tres Dos, cero Uno y dos Entonces hay Tres, cero Siete, uno Seis, dos Y cuatro, tres Y con eso empiezo a calcular La suma de todas las FI Me da veinte, que es el número de casas que hay Lo primero que se calcula es la media Para la media Se hace esta columna Las XI por las FI ¿Cuántos niños hay en las tres casas que no hay niños? Pues, ningún niño Si hay siete casas que hay un niño, son siete niños Si hay seis casas que hay dos niños, son doce niños Y si hay cuatro casas que hay tres niños, son doce niños O sea, que hay treinta y un niños en total ¿Vale? Y la media de niños es esta fórmula Tan rara La media es la suma de las XI por las FI Partido de la suma de las FI Es decir, los niños que hay en total Que son treinta y uno Entre el número de casas que hay Entonces yo lo primero que hago es la tabla Y la fórmula Casi ni me la sé La saco de la tabla Ana, te dice que la calculadora no Ah, vale Uno coma cincuenta y cinco Es la media O sea, en cada casa hay un niño y medio Cortan uno por la mitad y se lo dejan a la otra Y ya está Comune y no comune al mayor exponente Luego te explican Te han explicado la varianza Bueno, la moda es más fácil La moda, ¿qué era? La moda en este caso sería Una Porque es que más veces se repite Está de moda, tiene un niño La varianza Para hacer la varianza Y que sea una columna más rara Que es XI cuadrado por FI Que sería elevado al cuadrado Y multiplicarlo por esto Pero, ¿pa' qué? Si tengo esto y esto XI por XI, XI cuadrado por FI Ya me sale multiplicando Esta columna por esta columna Me sale esto Cero por cero, cero Uno por siete, siete Dos por doce, veinticuatro Tres por doce, treinta y seis Siete, veinticuatro Más treinta y seis, sesenta y siete Y la varianza Que tiene una letra griega rara Que es XI cuadrado Es la suma de esa columna No te he dicho Pero este símbolo Pero este símbolo se llama sumatorio Es una épsilon mayúscula Menos la media al cuadrado O sea que, ya te digo Yo me lo hace por mirar la columna Es esta, que es su última Entre esta, que es su alte Menos la media al cuadrado Cero coma, 94,75 Y luego lo habrá explicado La desviación típica, ¿no? La desviación típica Es la raíz cuadrada de la varianza Es sigma y es raíz cuadrada Es cero coma, 94,75 Cero coma, 97 ¿Y qué me queda? La mediana, ¿no? ¿Cómo has enseñado la mediana? ¿Os ha dicho lo de poner los números en orden? ¿O lo he enseñado aquí con la tabla? Con N partido 2 Bueno, pues tú coges N N es el número este Que es la suma de las E6 Para calcular la mediana Lo divide entre dos Sí, sí, sí Y os he enseñado Lo de la columna acumulada, ¿no? La columna de frecuencia acumulada Entonces, ¿cómo la E6? ¿Ha puesto todos los números en orden? Tampoco te suena Una manera E de calcular la mediana Pone todos los números en orden Es decir, hay tres cero Pues tú pones tres cero Siete uno Seis dos Y cuatro tres Y tienes que buscar el número que está en medio ¿Vale? Si hay veinte números Busca diez Que te llegue aquí ¿Vale? Y ahora coge Como este es un número Par de números Si fuera un par Cogería el que quedara en medio Tienes que coger Estos dos Y hacer la media Uno coma cinco Sería la mediana La mediana es el número Que te pilla en medio Entonces pones Todos los números en orden Que te salen de aquí Tres veces el cero Seis veces el uno Seis veces el dos Cuatro veces el tres Y coge los dos Que te queden en medio Y lo divide entre dos Vamos, lo suma Y lo divide entre dos El nueve la habéis hecho ya, ¿no? Pues puedes hacer cinco Y el decisiete Que son facilitos Y son de los que acabamos de hacer Voy a correr el ejercicio ¿Cuántos habéis hecho? Cuatro Igualmente A ver